Música Bueno, vamos a recorrer y conocer lo que es un glamping, que podemos decir que es una especie de camping de lujo, es este creciente fenómeno global que combina experiencia de acampar, una carpa al aire libre, con el lujo de tener un alojamiento que uno puede alquilar para pernotar cualquier noche. Las condiciones son propias de los mejores hoteles en algunos casos, otros un poco más agreste. Una de las particularidades que vi recorriendo es que no hay luz corriente, se usa la luz durante muy pocas horas, mucha energía solar, está muy vinculado a lo que es un turismo más bien ecológico, autosustentable, y pone una especie de fusión de lo que sería glamour y camping. Disfrutar la naturaleza y la libertad de proporcionar la acampada, sin renunciar a las comodidades y el atractivo de los alojamientos más sofisticados, por eso el precio por lo general de los glampings son mucho más elevados que de cualquier camping que uno puede acampar con una carpa normal. Incluso más caro a veces que un alojamiento o que una cabaña, porque tiene algunas particularidades geográficas donde se ubica ese glamping. Glamping con comodidades, boutique camping lo pueden contar, luxury camping, comfy camping, bueno hay un montón de nombres de turismo de la naturaleza, en realidad va a ofrecer contacto directo con el medio, sin rehusar del confort y el bienestar. Muchos de los glampings se encuentran en zonas del aire libre, dentro de los parques nacionales, zonas montañosas, campos, bosques, selvas, desiertos o extensos jardines. Cada glamping cuenta obligatoriamente con una cama, la mayoría son king size, un baño privado, puede estar adentro o afuera, por lo general yo lo he visto muchos afuera, servicios exclusivos y una zona de relax para apreciar la naturaleza que los rodea. Este término fue acuñado a los finales del siglo XIX por exploradores británicos como Gordon Lane, Lovett Cameron o David Livingstone, que abrieron las puertas del turismo al continente africano. Es muy vinculado el glamping con los orígenes en África. Se remontan los reyes y reinos de siglos atrás, que surgen la necesidad de viajar, ya sea para visitar regiones bajo su dominio. Esto lo usaron mucho por ahí los mongoles, son tiendas muy parecidas a los hunos, a los mongoles, a todos estos pueblos nómades que llevaban el confort, armaban su glamping, su carpa, pero era una carpa con mucho confort, era una carpa fea, lo habían utilizado los beduinos, todos aquellos que andaban, sea el desierto o sea cualquier, la estepa, la usaron mucho. Por eso la tienda del rey, le dicen, transportable en su totalidad de espaldas de animales, a un destino incierto, pero es el próximo destino, cuenta con todas las comodidades y atractivo de un palacio, eso es un dato no menor. Estos palacios móviles van a aparecer de la mano de los europeos que viajaron a Asia Central durante la Edad Media, tiendas que inicialmente fueron usadas como simple refugio para los pueblos nómades y rápidamente se convirtieron en verdaderas obras de arte. Por ejemplo, en la época de Ghegis Khan, con este conquistador mongol, época de los mongoles, las lujosas tiendas ganaron el apodo de palacios móviles. Considerable tamaño de cada una de ellas, que impresionaban, llamó mucho a sus visitantes, eran los Imperial Camps, campos imperiales, acampadas que no solo juntaban, sino miles, en ocasiones miles de tiendas. El Imperio Khan incluía varias mezquitas, como a modo de una ciudad, las decoraciones de las tiendas de palacios mongoles dependían del gusto personal de su dueño, dependiendo del canato, la cantidad de dinero invertida en su construcción, pero se caracterizaba, indudablemente, por el trabajo textil, los bordados, dorados, e impresionante colorido de sus interiores en la decoración. Por eso usted, el glamping hoy en la actualidad, que pueden encontrar, yo he oído varias provincias, en Córdoba van a encontrar muchos glampings de varias categorías, con varios perfiles para el turismo exigente, turismo VIP, está de moda. En Mendoza, en el sur, en la Patagonia, hay un glamping también muy interesante que está en el Parque Nacional, ahí en el Chaco, en el Impenetrable, ahí en Formosa, en Chaco, hay un glamping muy conocido, digamos. Pero uno vale la pena recorrer, sacarse el gusto, y puede uno opinar si es lindo o feo. Es un turismo diferente, mucho más sustentable, muy vinculado a la naturaleza, es más caro, hay que tener en cuenta esto, pero es una alternativa a lo que es el turismo para salir unos días. No es para quedarse una semana, sí estar dos noches, y ya bastaría para mí. Pero bueno, hay gente que por ahí se riesga a estar más tiempo.